hola qué tal que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de jera tv bueno mi gente en este vídeo vamos a hacerle el unboxing a esto y qué es esto bueno esto es un soporte para guitarra si usted la puede colgar o guindar y no estará todo tiempo por ahí regada así que no sé ustedes pero la guitarra que hay aquí siempre está por todas partes y como pueden ver aquí hay más opciones la versión que compré la primera que está ahí pero aquí hay más opciones para otras guitarras yo no sé mucho de guitarra así que ustedes podrán ver lo que sabe más de guitarra vamos a abrir esto y aquí no hay mucha cosa esto va a ser bien sencillo de instalar aquí tenemos este palito esto es la base y se ve que es bien fuerte aquí hay como para poner el tornillo vamos a ver esto es para clavarlo en la pared eso que tienen pared seca o drywall esto usted lo pone ahí y luego le ponen los tornillos que aquí están y bueno pues se aguanta más fuerte ya que como le dije son pared seca y si usted poner tornillos solo sin ponerle eso pues puede que no soporte muy bien bueno y aquí está la parte donde va a ir nuestra guitarra enganchada esto por acá me imagino y vamos a ver esto se dobla no esto está fijo así que usted no lo puede anchar ni tampoco estrechar esto lo vamos a poner acá lo vamos a enroscar le damos vuelta y luego pues cuando ya tenga esto puesto pues lo vamos a poner en la pared esto es bien sencillo así que ahora ya que está aquí pues vamos a engancharlo en nuestra pared bueno aquí lo tienen pues como ven dos tornillos simplemente esto no es nada del otro mundo no tiene ciencia y ahora pongámosles la guitarra pues como pueden ver acá está y quedó perfecto así que como pueden ver tampoco permite que choque en la pared eso me gusta así no me raya ni me pela la pared y está bien bien fuerte así que esa guitarra no se va a caer de ahí al menos que yo la quite y ya saben mi gente si le gusta este producto pues en la descripción del vídeo les dejaré el enlace así ustedes lo presionan y fue a lo lleva por arte de magia a comprarlo bueno eso ha sido todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima peace